Cinco de la tarde con treinta minutos de este jueves veinticuatro de julio y ya tenemos en la línea telefónica pues a otro invitado muy especial, él, el licenciado en comercio internacional por el tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad de Austin, Texas y una maestría en gestión del deporte por la Universidad Claude Bernard de Lyon en Francia. Es él, nada más y nada menos que Horacio de la Vega Flores, quien es director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto para compartir toda la información que sea necesaria. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal Rubén? Un abrazo. ¿Cómo estás? Oye, después de, bien, gracias, después de veintitrés años vamos a poner a México en alto con el gran premio Fórmula 1 México. Ayer fue el anuncio. Los pormenores, ¿nos los puedes dar, por favor? Sí, la verdad estamos muy contentos. Me gustaría comentar que esto se da gracias a un gran sistema de colaboración que no solamente tiene que ver el esfuerzo y la decisión de la política deportiva que ha marcado el jefe de gobierno. Es una decisión también de gobierno federal, por supuesto, a través de la Secretaría de Turismo, a través de CIE, una gran compañía, pues con un visionario que es Alejandro Soberón. Y, por supuesto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Mancera, que ha sido un gran impulsor del deporte, de una, pues digamos, una herramienta que no se acostumbra mucho a decir que es esta parte de turismo deportivo, pero que cobra, pues cada vez mayor fuerza para nuestra ciudad. Y es una política, pues muy puntual y precisa. Ahorita se demarca y se denota de manera muy precisa con parte de la Fórmula 1, pero que también lo venimos haciendo ya en otros eventos de otras dimensiones, como es el Maratón de la Ciudad de México, como es las negociaciones que hemos hecho con la NFL, como son los partidos de NBA, que se tienen ya también en la capital de nuestro país, el Loreno Show Invitational. Ya hay muchos eventos que van de la mano con esta estrategia, pues de grandes eventos deportivos para nuestra ciudad. ¿Qué tan adecuadas están las condiciones en el Autódromo Hermano Rodríguez para, bueno, que se lleve a cabo este extraordinario evento? Desde 1992 no teníamos noticias aquí en México acerca de él. Sí, fíjate que una de las cuestiones que hemos venido haciendo a través de la gestión del doctor Mancera es la reincorporación de muchos de los inmuebles deportivos hacia la centralización, digamos, del gobierno. Y nos los han pasado a nosotros, al Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Tal es el caso de la ciudad deportiva, tal fue el caso hace unos, un par de semanas también de la instalación de Coemanco, de la pista de relo y canotaje de ahí en Xochimilco. Y específicamente la ciudad deportiva tenía ya muchos años sin que se le metiera recurso, muchos años en el cual han pasado muchas administraciones sin que haya una inversión importante al respecto. Y bueno, ahora se da esta parte de la Fórmula 1 que convive y va a convivir con otros proyectos colaterales en la ciudad deportiva. Hay que recordar que la Magdalena Michuca, que es este gran inmueble, es un inmueble de cerca de 150 hectáreas, que tiene alrededor de 34 campos, 38 campos de fútbol profesional allá adentro. Que está obviamente, pues está el autódromo, ya hay albercas, ya hay, como se llama, un espacio para voleibol de playa y de... En fin, hay una gran cantidad de actividades, pero que todo requiere una modernización. Ya es una instrucción del jefe de gobierno que rehabilitamos el inmueble, que convivamos con otros proyectos, y que vayamos de la mano justamente con 100 en esta remodelación conjunta, tanto del autódromo como del inmueble de la ciudad deportiva. Y eso es, pues una parte estratégica de lo que tenemos que hacer para dejar un espacio icónico, no nada más de nuestra ciudad, sino de nuestro país. Horacio, ¿cuál es la inversión que se va a destinar para este proyecto y de dónde se va a obtener el presupuesto? Bueno, hay una inversión muy, muy fuerte, que ayer lo comentaba la Secretaría de Turismo Federal, Clara Ruiz, me hacía de cerca de 73 millones de dólares por año. Esa es una inversión que propiamente hace el gobierno federal hacia este proyecto en específico de Fórmula 1. Ahí hay una participación también de la remodelación o la puesta en marcha, digamoslo así, específicamente el autódromo que hizo corresponde a Ocesa a través de la empresa CIE. Quienes tienen un, pues un permiso que el gobierno de la ciudad les otorgó, que se llama PATR, en donde ellos tienen esa facultad de uso y explotación del autódromo. Entonces ellos son los que van a meter esa parte de inversión. Y nosotros por la Ciudad de México haremos una inversión, pero mucho más enfocada a la modernización del inmueble de la ciudad deportiva. No directamente al proyecto en sí de la Fórmula 1, aunque evidentemente hay muchas cosas que lo que vamos a hacer en la ciudad deportiva, pues conviven y ayudan de gran manera para el buen desarrollo y desempeño de un evento de naturaleza. Sobre todo porque no nada más para un evento este de la Fórmula 1 es el autódromo. Hay que hacer, pues, varias cuestiones colaterales al propio evento deportivo que tiene que ver con vialidades, tiene que ver con algunos puentes, con algunas cuestiones que estamos todavía nosotros apoyando a muchas secretarías del gobierno de la ciudad. Y la coparticipación también con CIE, pues, enfocándonos en que no se encimen los proyectos y lo llevamos a cabo de la manera, pues, que creo que debe corresponder, ¿no? Y bajo esa óptica que vimos que funciona desde el principio, que con un objetivo común de hacer una tarea con una estrategia de común acuerdo, pues, tenemos que ir trabajando entre el gobierno federal, CIE y el gobierno de la Ciudad de México. Horacio de la Vega Flores, director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal, es también lo que te iba a comentar. Obviamente, como nos pone a un nivel alto una sede de clase mundial, la Ciudad de México, pues, se va a traer turismo también. Obviamente, va a haber muy buen movimiento en este aspecto económico para la capital. Sí, yo creo que la mayor ganancia en ese sentido lo tiene, sin duda alguna, la capital de nuestro país, la Ciudad de México, CDMX, pues, tendrá una derrame económica impresionante. Hay muchos factores muy positivos que se van a través de este tipo de eventos para la ciudad. Se comentaba, justamente, en la conferencia de prensa, una generación de alrededor de 18 mil empleos directos e indirectos. Se tendrá una derrama económica alrededor de 400 millones de dólares por año. A lo largo de los cinco años, pues, serán los 2 mil millones de dólares que se comentaba también la Secretaría de Turismo Federal. Y, bueno, pues, por supuesto, eso tiene que reflejarse en cosas tangibles, en las garantías que vamos a ofrecer como ciudad en la capacidad hotelera, en que, pues, prácticamente seis o siete habitaciones de cada diez que tenemos aquí en la ciudad van a estar ocupadas en esas fechas. Estamos esperando una afluencia de cerca de 180 mil personas que vengan en esa semana, prácticamente, para la Fórmula 1. Y eso, pues, seguramente va a tener un impacto positivo en la industria del turismo, en los restaurantes, en los hoteles, con los taxistas. En fin, es un movimiento, creo que, muy, muy importante que arroja, pues, creo que dividendos tangibles y palpables para la ciudad. Sin mencionar, pues, una estrategia también muy importante, posicionamiento mundial. Hay que recordar que la Fórmula 1 la siguen cerca de 500 millones de telespectadores al año. Y que, estando en ese, pues, en esa ventana de comunicación, pues, creo que es un reflejo muy, muy importante de lo que representa para el gobierno federal la Ciudad de México. Y, por supuesto, para nosotros mismos, que la Ciudad de México, pues, sea un referente, sea una ciudad de turismo internacional, de moda, y con grandes expectativas de crecimiento en esta materia. Horacio de la Vega Flores, oye, pues, agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Obviamente, le vamos a estar dando seguimiento. ¿Ya tenemos fecha de la fórmula o todavía no? Fíjate que ayer, Alejandro Soberón, el presidente del grupo CIE, comentaba que, pues, es una definición que dará Bernie Eccleston de la Fórmula 1 a finales de este año, posiblemente antes. Y, normalmente, tendrá que ser en octubre o noviembre del año entrante, el primero de cinco años que se acordó y que se firmó, que será del 2015 al 2019. Correcto. Se espera muchísimos visitantes, obviamente, también millones de telespectadores. Vamos a estar en los ojos del mundo y ojalá sea bien aprovechado. Me imagino que van también a llevar a cabo extraordinarios operativos de seguridad para que, obviamente, estén, pues, en las condiciones necesarias los visitantes, ¿no? Y, obviamente, los capitalinos. Sí, fíjate que también comparto con mucho gusto y con un gran agradecimiento también al jefe de gobierno que nos pone al frente de este proyecto aquí en la Ciudad de México para ser el vínculo y el portavoz de todos los esfuerzos que hagamos como ciudad para este proyecto. Y, por supuesto, que hay un gran número de dependencias del gobierno de la Ciudad de México que van a estar involucradas en esto. Ya hemos tenido reuniones, pues, 12, 14 dependencias que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con servicios urbanos, con la parte de la Secretaría de Gobierno, con finanzas. Pues, en fin, hay un gran número de personas que se sumará a este proyecto y estamos, pues, con toda la disposición y toda la energía y las ganas para que, como sea en México, seamos sede de uno de los eventos deportivos más importantes, un evento de clase mundial, como bien lo comentaste hace un momento. Me queda un poquito la duda, ¿cómo es que fuimos elegidos la Ciudad de México para ser anfitriones de la Fórmula 1? Bueno, fue una negociación de mucho tiempo. La verdad es que había, hay muchas alternativas que se gestaron para esto. Lo que sí es importante, se compite, al igual que se compite, ¿no?, como en Juegos Olímpicos, sino en Juegos Olímpicos de fútbol, con varias ciudades. Se hacen las propuestas, se hacen las cartas, los catálogos de cargos, se entregan ese tipo de documentación con las garantías respectivas, que incluso solicita la Fórmula 1 de los gobiernos, tanto federales como, en este caso, el de la Ciudad de México. Por supuesto, con un operador muy importante que es CIE, que es el que va a ser el encargado de realizar propiamente el evento en la parte técnica deportiva, el evento per se. Y bueno, pues se dan este tipo de garantías. Y por eso comencé la entrevista comentando que es un esfuerzo colectivo entre el gobierno federal, entre el gobierno de la Ciudad de México y esta empresa tan importante y tan representativa de nuestro país, que es CIE, y si no tuviéramos esas tres condiciones, pues difícilmente se logra un evento de esta magnitud. Entonces, un trabajo en equipo y que, por supuesto, pues la gente de Fórmula 1 voltea a ver a la Ciudad de México, voltea a ver a México con un gran agrado de las garantías que se están brindando. Y yo creo que también tiene mucho que ver que estén los pilotos, ¿no?, compitiendo actualmente, los pilotos mexicanos en el circuito de Fórmula 1. Pues muchísimas gracias Horacio de la Vega Flores, director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Un abrazo y obviamente vamos a estarte molestando para darle seguimiento a este gran tema. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias.